El Club Atlético Deportivo y Cultural El Club Atlético Deportivo y Cultural La convocatoria se ha hecho una invitación especial a nuestros socios de la cooperativa Que son nuestros pasajeros, nuestros clientes Bueno, era un poco la idea de mimarlo Todos los años estamos presentes haciendo estas reuniones Así que bueno, se hicieron una invitación especial Y bueno, la verdad que estamos muy contentos ya con la cantidad de gente que tenemos ahora en el salón ¿Cómo tienen estimado que se va a ir resolviendo la reunión? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Vas a hacer una ponencia? ¿Van a ver imágenes? ¿Cómo la gente va a poder interactuar en esta reunión con vos? Y bueno, a su vez, saber informarse en lo que respecta a viajes Sí, hacemos un pantallazo general, como te mencionaba De todo lo que va a hacer Brasil y el Caribe Hacerlos viajar, mostrándoles videos, imágenes Contándoles, bueno, cuáles son las mejores fechas para viajar a uno de esos destinos Y bueno, cuáles son las alternativas que hay De salidas, tanto de aéreo como financiación Bueno, es una charla amena Donde bueno, no venimos específicamente a hablar de un producto Sino bueno, a contar todo lo que sabemos De la experiencia, digamos, de viajar con grupos Y de nuestros clientes Bueno, transmitírsela para entusiasmarlo Y que viajen pronto con nosotros En cuanto a los socios de la cooperativa ¿Suelen involucrarse en este tipo de viajes? Informarse, acceder a los planes que ustedes tienen ¿Cómo es el público de Crespo y la región En relación a todo lo que Covaeco Turismo ofrece? Sí, la verdad que hoy, digamos De la cantidad de sucursales que tiene Covaeco en todo el país La de Crespo es una de las principales Desde el punto de vista de cantidad de gente que viaja Así que estamos muy contentos Por eso también esto suma Y el hecho de estar presente con los socios Uno se sorprende Pero bueno, hoy todos los vuelos están llenos La gente se anima a viajar El que tiene la experiencia de un viaje Ya cuando está volviendo Quiere organizarse hacia el próximo Así que bueno, es un buen año también Del punto de vista, digamos, económico Pensando en la gente también del campo Digamos, las expectativas son buenas Así que estamos con mucha ansiedad Digamos, ya de arrancar con la reunión Y entusiasmarlo para que viaje Si bien hoy es un día especial Para que la gente interactúe con vos Hagan preguntas Y todas las dudas sean evacuadas aquí ¿De qué otras maneras La persona que, por ejemplo Hoy está accediendo a la información A través de esta entrevista Puede preguntar Puede evacuar sus dudas ¿Cómo pueden informarse Del resto de los televidentes O las personas que estén Dispuestas a viajar Y quieren hacer el viaje Con Covaeco Turismo? Bien, bueno Acá tenemos el privilegio Que en la propia cooperativa Tenemos una oficina Exclusivamente de Covaeco Con una vendedora Así que se pueden acercar En los horarios de atención Que tiene la cooperativa Y hacer las consultas que quieran Y bueno, ella le va a pasar La cotización Información sobre destinos Y formas de pago Así que bueno Creo que mejor que eso Es imposible, ¿no? Ya te vamos dejando libre Para que puedas desarrollar Tu rol de ponente En el día de hoy Pero antes Queremos cerrar la entrevista Con tu recomendación ¿Por qué vos recomendás Que la gente viaje Con Covaeco Turismo? Bueno, hoy Covaeco No solamente es una agencia de viaje Sino también atrás De lo que es la agencia de viaje Tiene el respaldo De lo que es el grupo Grupo que es La Asociación de Cooperativas Argentina Grupo Asegurador La Segunda Casa Luz Trabajando junto con la cooperativa Entonces, bueno Nosotros estamos No solamente en lo que es La venta del viaje Sino también en todo Lo que es el asesoramiento Y el respaldo Que ante algún inconveniente Que puede tener el pasajero La empresa responde Tiene una solidez económica Que hoy hace Que nos diferencie Entre lo que puede ser La compra de una compañía A lo mejor online Donde uno no sabe Quién está comprando Y esta cuestión humana Es decir, bueno Estamos online Nos pueden ver Pueden consultar Pero también Está la parte humana Que hoy hace la diferencia Bueno, Anselmo Muchas gracias por tu tiempo Y bueno, ahora vamos a disfrutar Igual que todos los presentes De esta reunión Bueno, gracias a ustedes Y bueno, vamos a comenzar Con la reunión Gracias Descubre lo que puedes vivir aquí Colombia Realismo mágico Bueno, se empiezan a meter En el destino Cartagena es una ciudad Como les digo Muy linda Hay dos opciones De alojamiento Uno puede ser Alojarse en el casco antiguo ¿Sí? De la ciudad Y otros en hoteles Como ven acá Ya de cadena internacional ¿Sí? Con el sistema también Que ellos llaman Del oro inclusive De todo incluido A ver, yo recomiendo Lo siguiente Si uno dice Bueno, voy con Por ejemplo Familias Y las familias Con chicos Es recomendable El hecho de Alojarse en la parte De playas Y tienen un todo incluido Si van matrimonios Y grupo de amigos Le recomiendo Alojarse en la parte Del casco antiguo ¿Sí? Porque es realmente Donde se disfruta Mucho más la ciudad Teniendo en cuenta Que después Las mejores playas Las van a ver En Baru Y en la isla de San Andrés La isla de San Andrés Es un paraíso ¿Sí? Imagínense Como les digo Como vimos antes en el mapa Una isla En el medio del mar El Caribe ¿Sí? Nos van a recibir Como si fuéramos hermanos Y realmente es así Y los argentinos A pesar que bueno Tenemos nuestra fama también Somos muy queridos En todo lo que es el Caribe El Panameño En Cuba ni hablar Más que nada Por Maradona Por el Che Y realmente nos sentimos Muy pero muy halagados Así que como yo digo O Colombia También lo que hablamos Al principio Se van a sentir Muy pero muy a gusto La gente es muy amable Hay mucha seguridad Siéntanse tranquilos Que van a estar bien atendidos Bien cuidados Y los destinos Hacen que Nos quieran Nos quieran de verdad Digamos Así que bueno Es una Es una gran experiencia Música Música Música